¿Hacemos otra? ¿La querés arrancar? Sí, mándale, escuchá Siempre va a ser, sí, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero, culo Por favor, te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio, ¡manda! ¡Onta sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Buenas noches, Eva! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando a quien soy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, no Y te vas ¿Cómo? Te vas, te vas, te vas, te vas ¿Cómo te vas? Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde es Desorientate, computito No sé qué hacer Y cuándo lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Y a mí tú vas llamándome Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba pestañe, tuucio mi corazón Y los ñoce y tués Y las manos arriba Arriba, arriba Onda Sola Prólimo ¡Gracias! ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busques no es un absurdo ¡Olvídala! Es fácil para mí, por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida ¡Inténtalo! Es que no puedo hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a mí, si yo le enseñe a amar y su primer amor No salen de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión Sabra oscura, sabra oscura, sabra oscura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mirar que tú jugaste a los amores cuando lo era todo en su mirada Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella en cielo es estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, me busca otra ilusión Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión Y ahora sí, baila mi cumbia, pa' todo el mundo, bota sabanera, y la delio fantés, con un sabor, con un sabor Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el melón, cuando llegan treinar de mis notas, en el baile todo se lo nota Con mi ritmo alegre y cumbia perón, si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño, ponlos con plasto, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero Con cariño, tocando vallenato y paseo sabanero Con cariño, tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'l mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero 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 ¡Fuera, guapa, rey! ¡Una vez! ¡Fuera! ¡Ponta a su manera! ¡Diga donde yo pase! ¡Faísa mi lumbla! ¡Vuera, guapa, guapa, guapa! Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cuba sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cuba sabrosa Y la gente me va con el menos cuando llegue al final de mis notas En el baile todos alborotan, por mi ritmo negre con gamero Y si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Y con cariño y amor con plástico, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Y siempre voy pa'lante como un misionero ¡Guaya! ¡Para Latinoamérica! ¡Onda Sabanera! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cubia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cubia sabrosa Y la gente baila con el envero Cuando lleguen a entrenar de mis notas En el baile todo se agorota Con mi ritmo alegre y cumbiamero Y si les toca un paseo vallenato No olviden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sacroncita! ¡Ah! ¡Oye, nena! ¡Baila! 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 Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila tu hermero, cuando llega el reinar de mis notas En el baile todos se borotan, con mi ritmo alegre y cumbiampero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazcan, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el muestero Matador Muertes caderas Matador Bomba Bomba Zambanera 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 Va caminando por la escena el trabajador con fortaleza Porque se siente un matador que cultivando la madre tierra Él piensa que lo puede, lo puede todo por su gran fuerza Va mirándose a las labras pa' combatir toda la tierra Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Y esto para mi amigo matador es Para vos Rubén ¡Cumbia, cumbia, colombiana! Va caminando por las escenas el matador con su familia Con el sombrero del costado haciendo alante de su grandeza Sangre de padre colombiano hijo prodigio de esta tierra Suena huacharangas y timbales que tocarán en cada faera Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador El matador ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Goza de mi vida Goza de mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero imaginar que hoy te vas Y si decides irte, por favor no me olvides Que mi corazón te pide, que te aferres junto a mi Si das media vuelta, a salir no cierres la puerta Te suplico deja la abierta, para salir detrás de ti Si, si, una vez más, bomba Sola, goza de la cumbia mamita Desde la casa de la cumbia, zona norte, zona oeste ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistiré al dolor Al saber que ya no habría más de tu amor Y no quiero vivir así, dime cómo hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decides irte, por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide, que te aferres junto a mi Y si das media vuelta, por favor no cierres la puerta Te suplico deja la abierta, para salir detrás de ti Buenas noches maquinistas sabios Las manos arriba de todo mi barrio La gente dentro, las manos arriba, arriba de las manos Todos, 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 todos Todos, todos, los quiero tener en mi vida, todos, todos Las manos arriba de todo, todos, todos, todos Arriba maquinistas sabios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Panomá, ojalá tengas buen viaje Panomá, a también tu equipaje Panomá, y te vas cuando hace frío Panomá, muy largo, te llevo en el río ¿Dónde están las palmas de todo, 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 todo? ¡Esa es la cumbia, mamita! Cuando subas del río, ya arrastre nuestro nido No es que salga, Panomá, no es dejado conmigo Sube, sube, Panomá, sube, sube a la loma Ten cuidado, Panomá, de que un tigre te coma ¡A ver, meten las palmas! Las palmas se agrega, todo, 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 todo ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Esa es eso! Y Panomá, ojalá tengas buen viaje Panomá, a también tu equipaje Panomá, te vas cuando hace frío Panomá, cuidamos, te llevo en el río ¿Dónde están las palmas, dice? ¡Ese broso, ese broso! ¡Arriba, arriba, arriba, dice! Cuando subas del río, ya arrastre nuestro nido No esté cerca, Panomá, no es dejado conmigo Sube, sube, Panomá, sube, sube a la loma Ten cuidado, Panomá, de que un tigre te coma ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Wepa, wepa, wepa, wepa! ¡Abroso! ¡Abroso! ¿Hacemos otra? ¿La quiere arrancar? ¡Sí! ¡Mándale! ¡Tú ya! ¡Tú ya! Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Agonizado por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! ¡Mándale! ¡Ontra sabanera! ¡Mándale! ¡Mándale! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Silva! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil, ya aguantamos lo puedo Ya no tengo toda la misma, déjate y yo no quiero Por favor mírame, mientras te soy hablado aquí estoy Agonizando por tu adiós, puedo explicar en el corazón Que hoy te vas, como decirle que sin ti puedes seguir Como fingirle para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dice, ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte con putito, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón realito va llamándote En la mente y mente está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba! 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 ¡Dulso mi corazón! ¡Ah! ¡Eso! ¡Y las manitos arriba, arriba, arriba! ¡Ahorita! ¡Sola! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Que no he podido olvidarla Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y que la busques no es un absurdo Olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Te busca otra ilusión Sabresura 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 Hermano es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o por qué tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le dieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando no era todo en su mirada Yo sé que el elefante debo pagarle pero que me perdones Ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Con ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Te busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Te busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala mejor Olvídala Olvídala mejor Olvídala mejor Olvídala mejor